Ahora anda sola, nadie la domina, solo Dios su vida controla, él la valora Se quitó el grillete, se cansó de ser solo un juguete Arranca y vete, pecado, arranca y vete No se compromete, por nada aquí entre Dios Si ella se mete, arranca y vete, vuelve y ya no te hablo que vete Ya no está pa'l perre, y menos pa'l guayete Esa criatura está lejos, eso es periódico ya viejo Ya entregó su capricho y su ego, no sé qué es a eso, no la llamo Si era pa' la cama que se la echa lo clame No quieren que le reclamen Quieren que con ella en nombre de Jesús clame Se quitó el grillete, se cansó de ser solo un juguete Arranca y vete, pecado, arranca y vete No se compromete, por nada aquí entre Dios Si ella se mete, arranca y vete, arranca y vete Ahora anda sola, nadie la domina Solo Dios su vida controla Ahora picha a los DM, no les sorprenden los BMS Solo ora por un hombre que Dios le teme Primero ella y los nenes Quiero un sacerdote, se cansó ya de los nenes Ya no trepa tu voz, ni consume humo Antes era por los de uno, ahora por uno Nadie entiende como ella pudo, por la oración, el ayuno Se quitó el grillete, se cansó de ser solo un juguete Arranca y vete, pecado, arranca y vete No se compromete, por nada aquí entre Dios Si ella se mete, arranca y vete Vuelve y llamas a la bloquea y vete Once again, R.D. Music, Tones, esta es la química Herman, recuerden, siempre andamos con lo más duro Marigua, P. 200 Marigua, P. 200